Bueno, bienvenidos a una nueva sección de Inferiores en Vélez 670, esta nueva sección que se transmite por el canal de YouTube bajo la producción de Javi Rapalo, la colaboración de Agustín Sileo, Pablo Pino, Sebastián Pisma, Matín Petruch, así que bueno, estamos en una nueva sección de esta nueva sección que hacemos con un pequeño ping-pong de preguntas y respuestas con jugadores inferiores del Fortín, de nuestra gran preciada cantera que tenemos, así que bueno, hoy tenemos el placer de estar con Facundo Cáceres, volante, categoría 2001, así que bueno, ahora lo vamos a presentar. Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo tranquilo? Buenas tardes. Todo bien, todo bien, bueno. Llevando la cuarentena, ¿no? Todavía, ya pasaron cuatro meses, seguimos preguntando lo mismo. Sí, sí, estamos acá en el pueblo. La estuve pasando acá con mi familia. Hacía bastante, no estaba acá, pero bueno, ya con ganas de volver. Allá en Santa Fe, ¿no? Claro, Santa Fe, Arteaga, un pueblito, cuatro mil habitantes. Está bien, está bien. ¿Entrenando con el grupo? ¿Estás todas las mañanas? Sí, por Zoom. Sí, sí, todas las mañanas. Está bien, ya se extraña, bueno, tomar mate, me imagino que tomar mate con los compañeros se extraña, ¿no? Sí, se extraña todo. Desde el vestuario estaba de entrenar, todos los partidos. Así que, qué bueno, vamos entrando un poco en el tema. Es para que la gente los conozca más, a los jugadores que surgen de nuestras inferiores, que ya están llegando, que bueno, en algún momento esperemos verlos en el José Amalfitani. Así que, bueno, es un ping-pong, 21 preguntas. Tranquilas, no te vamos a matar, así que quédate tranquilo por eso. Así que, bueno, primero te voy a pedir que me elijas un temita, si lo vamos a poner de fondo para musicalizar, que suene y que no quede todo tan aburrido. Los Infieles del Gordo Luis. ¿Cuál? Ahí no sonó. Los Infieles del Gordo Luis. Perfecto, bueno, la vamos a poner después, seguramente. Así que, bueno, vamos con Los Infieles. Y, bueno, primera pregunta, ¿a qué edad llegaste a Belé, Pacu? A los 13. Estuve el año de los 12 a los 13 a prueba y a los 13 ya me fui para la pensión del club. Estuviste ahí en la pensión. ¿Cuántos años? Cinco, hasta que firmé contrato y me fui a ir a vivir solo. ¿Cómo fue la llegada a Belé? Fue por medio de una captación de Cevapay. ¿Allá donde se hace? Exacto, en el pueblo del que es el, el que vive acá una hora. Me llamaron para que vaya. Fui y ahí hice la primer prueba. Y desde ahí arrancamos a ir por todo el país. ¿Estabas en un club allá? Claro, yo jugué acá, un mundialito se llama, un torneo grande. Y ahí estaba Seba, me vio. Y cuando se armó la prueba acá cerca, ya me llamó. Entonces, bueno, la otra pregunta era, ¿quién te trajo a Belé? ¿Sebastián Pait fue? ¿O hubo algún intermediario más? No, Sebastián solo. ¿Por la prueba que te llevaste vos? ¿Te llevó alguien? ¿Te enteraste por algún lado? No, no. Mi papá y mi abuelo me llevaron porque lo contactó Seba y mi mamá trabajaba, entonces me pudieron llevar ellos. Ah, perfecto. Bueno, ahora contame las inferiores de Vélez, ahí en las categorías por las cuales pasaste. ¿Cuál fue el día que más recordás o el día más feliz que recuerdes ahí en las inferiores? Y yo pasé, gracias a Dios, por una categoría buenísima. Muy, muy buena, tanto jugadores como personas. Entonces la adaptación no me costó tanto, lo que sí me costó jugar. Jugar me costó un montón porque teníamos a Tiaguito arriba que era insacable. Claro, es incontestable, ¿no? No, no, pero ya me pelearía con el técnico si me hubiese puesto a mí y lo sacaba a Tiag. Claro, claro, no, no. Era el crack. Sí, era un fenómeno. Es un fenómeno. Pero en sí, toda la categoría es muy, muy buena. Y, bueno, en novena no se nos dio el título, octava tampoco, y ellos ya venían de salir dos años campeón. Entonces siempre peleábamos, pero no nos quedábamos sin nada, lo último. Y en séptima, séptima, el día más feliz fue cuando salimos campeón en séptima. Ganándole a Boca, quedamos ya casi con los puntos para salir campeón. Que Omar González atajó un penal en el último minuto. ¿Y quién era el técnico ahí de esa séptima categoría? El ruso Manfred. Claro, bueno, ese es un, me imagino que un día que lo, un recuerdo que lo llevará bien adentro, que debe ser algo muy lindo, inolvidable. Sí, por encima fue mi familia, todo fue, fue un muy lindo día. Y dentro de esas categorías que vos pasaste, ¿cuál fue el técnico que creés que más te marcó? Para llegar a hoy. Walter Pico, sin dudas. ¿Sí? Sí, sin dudas. ¿En qué creés que te cambió? ¿Qué fue lo que más te marcó? Y yo creo que al jugador, siempre cuando empieza a jugar, le cuesta mucho tomar confianza, y como para creérsela que tiene, las cualidades como para sobresalir. Y yo venía de alternar, banco, titular, me costaba, hasta que vino Walter, y ya en pretemporada me dijo que me tenía que tener confianza, iba a arrancar a jugar yo. Y creo que eso me ayudó un montón. Desde la confianza que tuve hacia mí, y después el otro técnico que me marcó, desde cosas más tácticas, y eso fue Pepe Grieco. Pepe Grieco, muy bien. Y ahora, bueno, te saco un toquecito de Vélez. ¿Qué jugador mirás en tu puesto? ¿Un jugador que te guste de tu puesto? Thiago Alcántara, del Bayern, y Luka Modric. Ah, bueno. Dos fenómenos. Dos fenómenos. Dos cracks, sí. Dos todoterrenos. Sí. ¿Y un referente que tengas en el fútbol? No, no, no sé si referente, porque pasa que el referente yo creo que se hace desde chico, que lo mirás, lo mirás. Pero todo, todo tiene su historia de superación. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos a Fernández de Villantelli. Es una persona que tuvo cinco lesiones y siguió adelante. Más ejemplo que eso. Me imagino que es muy importante, ¿no? Tenerlo a Fernando en el equipo y crecer al lado de él. Sí, sin duda. Sin duda. Encima de las historias que tiene de superación, te ayuda con todo, porque como jugador es un fenómeno también. Entonces suma de todos lados. Claro, sí. Es una persona que te suma tanto en lo futbolístico como en el vestuario y en la trayectoria que tuvo. Todo. Exacto. ¿Y algún jugador que mires dentro de Vélez o que hayas mirado en algún momento que hayas jugado en Vélez? Nico Domínguez y Robert. Nico Domínguez y Robert. Bueno, uno se te fue hace poco y el otro lo seguís teniendo. Claro. Sí, sí, pero llegué a compartir con Nico. Llegué a compartir un año. Y sí, muy, muy... ¿Con él hablás? Sí, sí, hablábamos ahí en el vestuario. Eso sí, siempre. Bien, bien, bien. Bueno, dos jugadores más nuevos y que imagino que también podés crecer al lado de él y que debe ser muy importante para vos. Sí, sí, tal cual. Un director técnico que te guste en el mundo el que sea, el que más te guste. Y ahora que se está hablando mucho del Loco Bielsa. ¿El Loco Bielsa, sí? ¿Lo mirás al Leeds? Al Leeds. Sí, sí. Ahí ascendimos. Yo tengo mi corazoncito por el Loco, Marcelo también. Así que también me permite este tejo. Así que, qué bueno. Y otra vez te meto en Vélez. El mejor compañero que te dejó. ¿Cómo? El mejor compañero, un amigo que te hayas hecho, con el que más relación tengas dentro de la familia de Vélez. Ah, Tommy. Tomás Cábanan. Tomás Cábanan. Sí, muy bien. Sí. Hice todas las pruebas juntos, pensión juntos y ahora estamos jugando en reserva juntos. Bien, te tocó vivir todo con él. Me imagino que es muy importante. Bueno. Un hermano de la vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es otra de las cosas, creo, que te deja Vélez, ¿no? Que te va dejando gente al lado. Sí. Sí, sí. Es familia. Es familia. Se apoyan todos. Es buenísimo. Y yo en la camada que me tocó, la 2001 que fue a pensión, está Florian, Nacho Besones. Que somos como hermanos los cuatro. Claro, es un grupo que se va armando ahí adentro. Futbolísticamente, ¿a quién te ves parecido? ¿Ciertas características, el estilo de juego? A Nico me veía bastante parecido. A Nico Domínguez. Sí, muy bien. Sabés que a mí me preguntaban, siempre, a veces me preguntaban, ¿a quién se parece? A los ellos siempre decía Nico Domínguez. Así que, bueno, no era el único y no estaba tan errado. Así que me hacés quedar bien de paso. Ahora ya salimos un toque del fútbol. Quizás más en entretenimiento, tu rato libre. ¿Qué preferís jugar, al ping pong o son más de la PlayStation? No, no. De la Play no, porque al no tenerla y no me gusta perder a nada, no juego. Prefiero evitarlo. Y al ping pong, a las cosas más prácticas, sí. Sí, sí, me gusta. O sea, te enojás mucho, ¿no? No, muy bien. Encima, contra una máquina no podés, no sabés con quién agarrártela. No, exacto. No, no, no. Puedo jugar contra la Play y eso, no. No lo soporto perder. Ahí en Vélez hay varios grupos, ¿no? Que están muy, muy viciados con la PlayStation. Sí, sí, sí. Sí, encima, imagínate jugar y que te ganen, te vuelven loco el otro día. Nada, nada. Claro, después de todas las semanas que comés el garrón vos. Claro, claro. Olvidate. Bueno, ¿qué preferís en la música? ¿Rock and Roll o son más de la cumbia? O sea, me gusta bastante la cumbia santafesina. Bastante. La cumbia santafesina, ¿no? Sí, tus orígenes. Sí. Pero escucho bastante, bastante cambio, cambio. Está bien. ¿Y alguna banda tenés en especial? ¿Algún cantante, algo? Sí, Leo. Leo Mateol. Claro, bueno, un ícono. Un ícono también. Un número bueno. A ver, esta sí, capaz que no, capaz que sí. Tenés alguna, una canción de cancha, ¿tenés? ¿Alguna que te guste? ¿Alguna que la escuches y diga, esta me gusta? Algo por el estilo. ¿La de Vélez? Sí, de Vélez. ¿Alguna que te guste? Estoy en el barrio de Liniers. ¿Sí? ¿Te gusta esa? Sí. ¿Te animás un toque a cantar ahí? ¿O no? ¿O preferís que no? Nada, nada, está bien. ¿No? ¿Nos le agitamos un toque ahí? Soy del barrio de Liniers. Los Iba Vélez a todos lados. La palma. Uy, no podemos. Bien, bien, bien. Está bien. A ver, contame, ¿qué es una comida preferida que tengas? Ay, tengo bastante. Me gusta mucho la milanesa con puré, mías, no sabés lo que son. Cuando vuelva te invito. Bien, ahí te pusiste el título vos, ¿eh? Y de mi abuela, tortilla de papa, no tiene contra. Bien, perfecto. Perfecto todo. Todo muy rico. A mí también, la verdad que voy con todo. Pero ahí con los compañeros no cocinás nada vos. Ahí capaz alguna reunión, algo, ¿te ponen a cocinar o no? No, no. No, no. Yo sé que baila alcanza el mate al que cocina. Claro, está perfecto. Está bien. Bueno, redes sociales, ¿cuál es la que más usás, la que más te gusta? Instagram. Instagram. Twitter uso bastante, pero de espectador. No, no pisteo nada. Claro, ves que se ponen algunos videos, un me gusta, un tweet, algo de eso. Claro, exacto. Está bien, está bien. A ver, esta te quiero preguntar, quiero que me seas sincero. A ver si tenés algún parecido físico con alguien. Si alguna vez te dijeron, che, Facu, ¿te pareces a tal persona? ¿Algún famoso, jugador, algo? No, no. No, no, nada. Nada, nada. Ahí está. Bueno, entonces lo vamos a buscar y vamos a ver si alguien acá en los comentarios se va a copar con esa preguntita. Además de, bueno, el fútbol, obviamente, me imagino que es lo que más te gusta. ¿Qué otro deporte mirás o qué deporte te gusta practicar? Siempre fui de hacer bastante deporte, pero, como te digo, era muy calentón, demasiado calentón. Entonces, a lo que no era bueno, bueno, no jugaba. Entonces, ahí me fui aislando de los otros deportes. Y ahora esta cuarentena que permitieron jugar al pádel, me gustó. Estuve jugando seguido. Florian siempre me decía que estaba muy bueno. Entonces, le agarré la mano y me gusta, me gusta. Claro, allá ya se puede hacer varias cosas, ¿no? Están en un toque más libre con el tema deporte. Y acá el tema es que esta semana se descubrieron cuatro casos que no había llegado ni a la zona. Entonces, ahora sí estamos todos guardados. Ah, otra vez. Volvieron al sobre de nuevo. Hay que guardarse. Pero, bueno, está bien. Esperemos que dentro de poco ya podamos hacer deportes más libres. Sí, sí. Así que, bueno. Vamos con una de las... Vamos llegando ya al final de una de las preguntas de esta sección de inferiores en Vélez 670. Nuestro canal de YouTube, Vélez 670 Radio. Así que, qué bueno, Facu. Contame cuál es el mayor sueño que tenga. Y a corto plazo, jugar en la primera de Vélez y ganar algo. Y después, a largo plazo, jugar en Europa. Jugar en Europa me gustaría mucho. ¿Hay algún club europeo que te guste? No, me gusta mucho la liga inglesa. La liga inglesa me gusta. Sí, una liga muy linda. Que, bueno, salió campeón en Liverpool. Arrasó con todo ahí. Sí, pero es una liga muy competitiva. Sí, sí. Muy bien. Facu, la última. Y te vamos soltando. ¿Qué significa Vélez para vos en tu vida? Todo. Todo. El club que me abrió las puertas. Y el que me está haciendo cumplir el sueño de jugar a la pelota. Y así que, bueno, me imagino que tendrás, lo dijiste antes, uno de los mayores sueños que es jugar en la primera división. Ya estuviste cerca, ¿no? Estuviste en el banco, ya te tocó un partido. Me imagino que, bueno, muy ansioso por que llegue ese día. Sí, 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 ya. La ansiedad es muy grande, pero bueno, hay que mantener un poco la calma porque si no la cabeza te gana. Y ahora, bueno, estás con, como mencionábamos al principio, los entrenamientos, ¿no? Vida Zoom, esperemos que ya pronto. Encima te se dio el cambio de director técnico, que me imagino que algo medio raro, ¿no? Por Zoom. Sí, sí, vamos a ver. Falta conocerlo un poco, por Zoom está siempre. Parece muy bueno. Está bien. Bueno, Facu, ahora sí. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo la pasaste vos? ¿Te gustó? ¿Te divertiste? Bien, bien, muy, muy cómodo. La pasé muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a estar, estamos, vamos a, vas a, seguramente después veas a algunos de tus compañeros que van a seguir estando. Así que, así que, bueno. Esto, bueno, fue Inferiores en Vélez 670, todos los martes a las 22 horas por nuestro canal de YouTube, Vélez 670 Radio, bajo la producción de Javier Rapalo. Así que, bueno, los esperamos el próximo martes. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!